En el consejo veterinario de hoy os voy a explicar cómo eliminar el olor a pipí cuando un gato marca. Muchas veces habéis llegado a casa, os habéis sentado en el sofá y de repente os ha venido el olor, sabéis que el olor de la orina del gato es muy intenso y muy característico y entonces decís, bueno, aquí huele a pipí. Evidentemente hay muchas causas por las que un gato puede dejar de hacer pipí en su bandeja, sabéis que los gatos son animales muy limpios, muy pulcros y siempre orinan en su bandeja, pero hay determinadas causas por las que el gato lo va a hacer fuera. Bueno, hoy no vamos a entrar en esas causas, sino que vamos a centrarnos más en cómo poner remedio a esa mala costumbre o que a veces, muchas veces, por problemas patológicos. El problema es que, sabéis, al marcar una zona de la casa, un sofá, una esquina, ese marcaje, el animal, el gato, cuando orina, elimina una serie de feromonas. Sabéis que las feromonas son sustancias químicas que produce el gato de modo de lenguaje para comunicarse con el resto de los gatos, con los restos de animales de su especie. Entonces, si un gato, por ejemplo, orina en un sitio, es muy difícil eliminar 100% ese olor. Y ese olor va a ser llamativo para el gato, es como que le está diciendo, ven aquí y orina de nuevo. Le va a llamar la atención y ese gato, cada vez que quiera orinar, va a estar atraído por esa feromona del día que orinó. Y tenemos un gran problema. Entonces, muchas veces nos venís aquí a la clínica y nos decís que estáis desesperados porque el gato orina en diferentes partes de la casa y que no tenéis forma de solucionarlo. Bueno, hoy os voy a explicar cómo eliminar esas marcas de orina para que el animal no detecte que orinó en ese sitio. ¿Vale? Bueno, ¿qué vamos a necesitar para este consejo? Bueno, pues realmente son productos muy sencillos que podéis encontrar en cualquier sitio. Lo importante es que pongamos, ¿vale? Pues tres vaporizadores, ¿vale? Yo he cogido vaporizadores grandes, pero lo podéis hacer también con vaporizadores chicos de estos que venden en cualquier tienda. El primero lo voy a rellenar con detergente enzimático. Bueno, detergente enzimático hay muchísimos en el mercado, ¿vale? Os vais al supermercado y hay muchísimos para lavar ropa, ¿vale? Detergente enzimático. Importante que la combinación sea una parte de detergente por 10 de agua, ¿vale? Me da igual que sea en formato polvo, que lo hay en polvo o en líquido. Lo importante es que la promoción sea una parte de detergente enzimático y otra parte de agua. Cogeremos un segundo vaporizador en el cual vamos a poner agua normal y corriente, ¿vale? Y en el tercero vamos a poner alcohol. Alcohol de curar las heridas, ¿vale? Alcohol médico. Rellenaremos el tercer envase. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Imaginaros, ¿vale? Aquí tenemos orina de un gato que se la hemos extraído y os voy a explicar cómo hacer el procedimiento de limpieza. ¿Por qué se utilizan detergentes enzimáticos? Bueno, pues los detergentes enzimáticos se utilizan porque degradan las proteínas y los ácidos grasos que tienen esas feromonas, que hablábamos, esas sustancias químicas que elimina el gato, que detectan, ¿vale? El resto de los animales y el mismo, ¿vale? Esas feromonas son las que tenemos que eliminar para que el animal no recuerde que en ese sitio orinó. Entonces, de todos los productos que hay en el mercado, los que lo eliminan más eficazmente son los detergentes enzimáticos. Nunca utilizaremos ni amoníaco, productos amoníacales, ni lejía. Estos dos productos lo que hacen es fomentar, ¿vale? Lo que hacen es que ese olor a orina se incremente. Así que jamás utilizar sustancias amoníacales ni lejía. Eso es lo que hace que el animal huela todavía más a su feromona. Imaginaros que el animal, bueno, pues se ha orinado aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí un charquito de orina, ¿vale? Que puede ser que haya orinado en una superficie o bien que haya orinado, por ejemplo, en un sofá, en unas cortinas, en cualquier sitio. El primer paso. Importante coger papel, ¿vale? Nunca utilizar balletas ni trapos. ¿Por qué? Porque las balletas y los trapos absorben el olor. Y si luego yo con el trapo hago este tipo de limpieza, ¿vale? Lo que estoy haciendo es extender, ¿vale? Ese olor, ampliarlo en la zona. Utilizaré este tipo de servilletas que iré eliminando, ¿vale? Sin ningún problema. El primer paso será, bueno, pues se acaba de hacer pipí, ¿vale? Voy a coger con una servilleta y voy a eliminar el exceso de pipí lo mejor posible, ¿vale? Una vez que ya he eliminado la orina, voy a utilizar el primero, haré el detergente enzimático. Aplicaré lo suficiente, ¿vale? Volveré a coger papel limpio y volveré a frotar. Luego, ¿qué haré? Bueno, pues luego lo que haré será utilizar agua. ¿Para qué? Pues para aclarar, para eliminar esos restos de detergente enzimático. Bueno, que sabéis que el detergente, bueno, pues puede tener perfume, puede tener olores, ¿vale? Entonces, luego aclararemos con agua. Si hace falta dar varias pasadas, pues se hacen varias pasadas, ¿vale? Y listo. Y ya por último, lo que haremos, ¿vale? Dejaremos secar y luego aplicaremos alcohol. El alcohol va a conseguir, por una parte, eliminar ya el resto de olor que haya del detergente, ¿vale? Y también nos va a conseguir eliminar esa ceromona que está ahí, ¿vale? Que nos está dando un problema. Entonces, cogeremos alcohol. Vaporizaremos bien, ¿vale? Limpiaremos con el alcohol. Y esto es importante. Vamos a dejar que el alcohol se elimine, ¿vale? Dejamos que se absorba, que el alcohol se absorba, ¿vale? Dejamos, bueno, este tipo de limpieza hay que hacerla sin que el gato esté presente, ¿vale? Esperamos que el alcohol se volatice, ¿vale? Y ya, una vez que está seco, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar, ¿vale? Un producto que se llama Feliway Classic, ¿vale? Este producto es la hormona de la felicidad o la hormona del bienestar del gato, que es un producto que el animal segrega cuando está en estado de bienestar, cuando está tranquilo, cuando está placentero, elimina su cara, ¿vale? Es una hormona facial, una ceromona facial, y el animal la elimina, ¿vale? Y entonces, lo que se ha hecho hacer es una reproducción sintética de esa ceromona. Entonces, esto lo que está diciendo es, bueno, pues esta zona es una zona agradable. Normalmente el gato nunca va a orinar en sitios donde el animal se siente a gusto, se siente agradable. Recogeremos el spray y echaremos varias vaporizaciones y dejaremos secar. Es muy importante que esto lo hagamos siempre el mismo día, limpiemos todas las zonas donde hay orinar al animal, ¿vale? No vale limpiar una y dejar otra, porque entonces tenemos el problema de que el animal, bueno, no va a orinar en esta parte, pero le van a seguir llamando la atención otras zonas donde ha marcado previamente. Así que las limpiezas las haremos el mismo día en todas partes. No significa que porque esto lo hagamos una vez, ya nos vayamos a eliminar el problema. ¿Con qué frecuencia tendré que hacer estos pasos? Bueno, pues eso, es importante hacerlo el mismo día en todas las zonas, y luego sería conveniente, bueno, pues repetir cada dos o tres días. Cada dos o tres días volver a realizar esa limpieza. Y vais a ir viendo que progresivamente se van a ir disminuciendo ese marcaje inapropiado. Recordad que es una forma sencilla y que nunca utilicéis productos amoniacales o lejía. Ahora, nos pasa mucho que venís y estáis hartos, es que limpio toda la casa con lejía y el animal me lo sigue haciendo. Es que estáis potenciando ese olor de la feromona. Y también, es importante, bueno, pues si lo hacen en sofás o en cortinas, sí que os recomiendo, pues utilizar, probar ese detergente enzimático, ese alcohol en una esquinita, no vaya a ser que, bueno, pues que os vaya a dañar los tejidos o lo que sea. Así que esta es una forma muy fácil de eliminar esas marcas de orina tan inapropiadas que muchos gatos producen.